Most of the time when these people be talking, I don't even hear them, I don't, they talking, they talk, but I do not hear shit when I'm near them, I swear to God that I came up, same stuff, never changed up, taking shots, get your aim up. Faltándose la mitad de la cancha, ya la tiene Vandes, el venezolano que toca, buscando seguir avanzando, corta la jugada de puertes, Puerto Montt. Gelice, Paves, siempre Paves, espera la subida de Millacet, la pierde Paves, ganabí el Jorge Orellana. En esa acción Gonzalo Reyes, Fioravanti, a pelearla Llanos, buena recuperación de Jorge Orellana, tantos. Ojos con Diego Rojas, balón para Coniglio, gusta empatarlo San Luis, aquí está Coniglio en el área, Coniglio, la marca de Orellana, Coniglio retrocede, lo logró en encontrar a Valencia, bien. Alberto Hernández, Hernández, no puede Paves, el cruce de Orellana, ha hecho partida. Para que venga el venezolano, es el Reiner Castro, atención, buena jugada urdida, en el área Castro, 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 y el primero, Castro, quiso pasárselos a todos. Avanzando ya de puertes copiapó, siempre por la banda está el venezolano, una jugada chévere, queríamos, José Vandes. San Felipe, sí, perdón, de San Felipe, de Pino y Silva. La salida de Gustavo Gotti, el tanque que mira a todos lados, Fernández Piel, que ya ataca, cierra sin problemas, Orellana, se diluye la contra. Ganó Godoy, Barrolet, lo persigue desesperadamente Orellana, Barrolet, el centro y el control de Troncoso. Fernández Piel ha logrado dominar, después prácticamente del minuto 13-14, desde ahí empezó a tener un poquito más de control del juego Fernández Piel. La ley de la ventaja, el juez del partido, aparece Víctor Campos, pija la pelota, Campos, enfrenta la marcha de Orellana, pasó sin infracción. De primera la devolvía Gauna, recupera Arias, otra vez la pelota, es Albi Verde. Está listo para ingresar Matías Ávila en el cuadro de Fernández Piel. Se equivoca la salida, Kemi Harvotzol, Orellana. NMD, la tensión, parado en el fondo, a ver cómo va. Y si, Vargas, Gotti, otra vez con Pedro Vargas, se equivoca el mexicano. Dentro le queda a Millacet, el remate abajo, el giro de Kylian Delgado, a Ronaldo Castillo también colaborando en sección. Millacet quiere pasar entre dos y lo hace. Serrano. Lo bajó Roque. Cisterna con Juan Gutiérrez, el centro de Gutiérrez, Orellana, atento, viene. Otra vez para Alceba Zúñiga, que convirtió en el partido pasado, va a venir Ábalos, Ábalos que encara a Jorge Orellana, el centro de Ábalos. El pelotazo del fondo de Magallanes, aguantar la Salazar, con todo leal, a recuperar esa pelota, apareció. Está bastante molesto Felipe Cornejo, técnico de Deportes Puerto Montt, lo advertía, advertía de estas fallas en la defensa, estaba muy complicado. Y el Cáceres, Diego Rojas, la pierde Rojas y vuelve a Caramelo para el portero Giovini. Pasa por su espalda, Ormeño, Enzo Ormeño, el centro, despeja. A la carga viene el equipo del Pije. La barrida de Orellana, Ojeda. La derrota 7-1 ante Coquimbo, vuelve a caer de manera inapelable con otra goleada ahora ante Kike. Despeje de Rangers, que ataca ya con Alfredo Ábalos, Jorge Orellana. De buena pegada, sobre todo en los trazos largos. Y qué falta, parecida falta. Recién el palo le dice que no va a Deportes Puerto Montt y acá va Sergio Riffo. Botana Riffo reclama la falta y nada. A los atacantes con cierta ventaja. En ese partido de ir y venir. Jorge Orellana, Fioravanti luchaba. Son este tiro libre que le está dando la victoria momentánea. Recién vamos en el minuto 23. Todavía queda mucho de Puerto Montt, que avanza con Vargas. Queda para Hevin. Harvot, el que no ha podido rematar. Richard pegado al banderín del córner. Orellana en la recuperación. Hay que tener ojo ahí con esos descuidos defensivos, Leo Urgueño. Sí, sobre todo que los dos del Alparo, también autor del 2-0. Con un buen recorrido por la banda izquierda. Penota larga ahora para buscar a Castillo. Cuidado, y se duro en el fondo a Magallanes. Siempre es peligroso. Flores en la mitad de la cancha. Retrocede. Y voy contigo, Gaby Segura. Después de esta, porque hay un ataque directo. Aguantando, está Sian Pips. Lateraliza con Eduardo Vilche. Este que vuelve a combinar con Orellana. En los tazos de Jorge, arriba. Atención, que filtró Gauna. ¡Gauna! Esa juegan los mediocampistas. Otra vez, Flores. Orellana lo presionan. César González no lo deja. Es Antofagasta, es uno de sus refuerzos en el conjunto de Puerto Montt. En el cuadro que está aspirando a ascender. En esa forma de jugar que tiene Puerto Montt. Recién decías, pelota larga. Bueno, también tiene el sello de Puerto Montt. Ahí tiene. Otra vez. Buscando la pelota larga. Ok. Meliviro otra vez retrocede todo. Orellana. Aviso quieren que no avance. Jorge Luna. La detiene ya Troncoso. Orellana, el único ministro del partido. Triangula. Frena todo. Flavio Rojas. Trata de salir Troncoso. Con Orellana. Hacia el frente el balón. Acá el otro. Acordarles que también en la jugada previa. El lanzamiento de esquina pedían una mano. En el despeje del central de San Luis de Quillota. Repasar la formación del local con Heredia. Cornejo Meneses y Muriragui. Está ahí en defensa Busto Sormas. Me parecía, ¿no? Están en ese notamiento. Además que estaba muy, muy cerca. Lo vi demasiado cerca. Orellana está en el arco. Como titular de Fernández Pial. Orellana que juega con Vargas. Se demora mucho Eduardo Vilches. Con los brazos abiertos está Vargas. Cristóbal. Se la pincharon en el último momento. Sale Deportes, Puerto Montt. Hernández. No puede Pavés. El cruce de Orellana. Lado a lado. Robert González. Illanes. Anticipan a Illanes. González. Acá Deportes, Puerto Montt. Está ganando 3 a 1. Acá el pase para el Nico Gauna. Atacando Ojeda. Siempre hay crédito para Ojeda. Ojeda. Atención con esta que puede ser importante. Orellana. Muy bien. Muy atento el portero. González para cortar. Lo que pudo haber sido el cuarto para Magalhães. Las bancas, Gaby Segura. Está bastante. Ya sale. Lo buscaba Jaime Luciano Gaete. Orellana con Zegui. Jorge Orellana. El ex-Nublense. La pisa. Ahora con Gedding Flores. Orellana. Jorge. Andrade. Orellana. Malón abierto para acá. Fernández Vial creo que 3-4 jugadores. Vamos a ver. Vilches. Jorge Orellana. Orellana. Recupera Leandro Fioravanti. Muy bien. Orellana. Tendrá una más. Puerto Montt. Lo veremos. Veremos si puede seguir. Acá el fútbol continúa. Y la tiene Deportes Puerto Montt. Busca la pelota para... En profundidad para López en la derecha. Hace un trabajo más de recorrido. Hace un trabajo más de recorrido.